¡Oh! Me encanta esta pregunta. ¿Ves algún programa de televisión en la actualidad? ¿De aire? No. 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 No hay programa de televisión. Son noticieros en general. Claro. Noticias policiales en general. Perfecto. Vamos a la próxima. Ahí está mi Teresa. Tenés que elegir a uno para dirigir. ¿A uno? Franchella o Darín. ¡Ay, ay, ay! No, bueno, porque me daría lo mismo. Porque son dos actores brillantes. Pero tenemos algunas complicidades con Guillermo. Claro. Hemos hecho televisión juntos y hemos hecho cine juntos. Así que sería mucho más cómodo. Cuando yo trabajé con Darín, éramos jóvenes. En mi cuñado. Claro, en mi cuñado. Sí, claro. Seis temporadas seguidas. Fanático absoluto. Toda la noche lo vi. Toda la noche. Pero son dos actores que me gustaría tenerlos siempre al lado. Y aparte, con Guillermo estuviste trabajando en el último tiempo también. ¿Es verdad que hicieron un canje entre Nada y El Encargado? Hay un rumor. En una cena, se habló de esta serie, particularmente la de El Encargado. Sí. Ambas de Conduprat. ¿Eh? Ambas de Conduprat. Claro, claro. Y entonces, no sé cómo surgió el hecho de que sería lindo que yo pudiera hacer un capítulo de la serie, El Encargado. Y dijo, bueno, fenómeno. Y bueno, cuando yo haga la mía, hace un capítulo vos conmigo. Y así fue. Por eso hace la cena. Es una muy linda escena la de Franchella y el auto. Muy linda. Muy linda. Próxima. Siguiendo con Nada. ¿Hacés las tareas domésticas de tu casa, Luis, o nada? No, no, no. No, tareas domésticas, no soy un entusiasta porque hay cosas que no sé hacer. Como, por ejemplo, planchar. Es una cosa que me da temor. Pero sí, con Sino, básicamente, digamos, no me puedo morir de hambre. Soy capaz de hacerme. No sos como el personaje de Nada. No, no, no. No, perfecto. Yo me arreglo más o menos bien. Próxima. ¿Tenés alguna escena favorita de Esperando la Carrosa? ¿De Esperando la Carrosa? Sí. Que te venga así. Esta me gusta mucho. Esta escena. Hay una escena que me gustó mucho, que no es la escena que se hizo tan célebre, sino la escena que dos hermanos van a la policía a hacer una denuncia. Y no saben cómo se llamaba la madre, ni cuántos años tenía, una cosa espantosa. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, perfecto. Esa es una escena. Y después cuando llega el supuesto ataúd, que se pelean por la madre. Esa es una banda de canallas. Es una banda de canallas. Es una banda de canallas. Esa también es una peli. Mirá qué lindo esto. Bueno, te escuché decir que cuando se estrenó la película fueron al cine Boedo una vez. Y ahí descubriste que había enganchado las empanadas. No, las empanadas. Por un acomodador. ¿Qué te dijo? Me dijo la empanada. Y dije, claro, ¿qué? Dijo la empanada. No entiendo, ¿qué me querés decir esto? Que entrábamos al cine a ver cómo. Fue el primer sábado. Digo, no te entiendo. No, no, las empanadas. Digo, ¿qué crees? Si las tres se desemparan, su fenómeno. Y yo después se lo comenté a Alejandro Doria, con quien estaba ahí. Y dije, mirá, le llamó la atención lo de las tres empanadas. No sabíamos que iba a pasar lo que pasó. A todos le sorprendió. Pero a todos, sí, porque nadie se rió. Cuando filmamos, nadie le pareció gracioso. No le pareció un chiste, claro. Es una escena horrorosa. Sí, por supuesto. Una verdadera canallada. Sí, totalmente. Pero bueno, él es el acomodador del cine que ya no está. El cine Boedo. El cine Boedo. Pero ahí nos olvidamos de que podía haber causado alguna gracia. No, no, imagínate. Y hace 400 años. Imagínate. Sorprende. Y aparte, esta es buenísima. Este ser es buenísimo. Bueno, ¿sabés que hay locales que le han puesto tres empanadas? El indio argentino no tiene límites, Luis. Sí, sí, sí. Mirá, tenemos acá, tenemos fotos del local. Ah, mirá. Mirá. Tres empanadas. Mirá qué bien. Sí, que nos manden una. Claro. ¿Hay una más? ¿Hay otra? Esto debe ser vieja igual. Tres por cien dólares será porque ya no sé. Sí, dos. Tres empanadas por cien pesos. No creo que sea. Te escuché decir, Luis, que has hecho tantas cosas, pero tantas cosas, tantas cosas. Y es llamativo porque viste que los cantantes, por ejemplo, tienen una canción que sí o sí tienen que cantar en los recitales. Pero vos tenés muchos personajes por los que sí o sí hay que visitar. Y por eso estamos haciendo una encuesta con nuestros televidentes hoy para que elijan tu frase célebre. Hay tres. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué dice la gente. Es. A ver. Ahí lo tenés al pelotudo, que es una frase muy divina. Sí. Tres empanadas de carne. Y mi favorita. ¡Le llenaron la cocina de Hugo! ¿Vos tenés alguna de estas que sea tu favorita? No, no, no. Son favoritas porque lo que pasa es que yo soy un actor argentino, entonces me he pasado la vida, cuando no trabajaba, observándonos, observándonos para ser lo más fiel posible a como somos. Y yo los represento a un tipo de agua, un tipo de porteño, que me parece que es necesario hacerlo de verdad, de verdad, de verdad. Por supuesto. Y esto es lo que la gente cree, en eso cree la gente. La gente va al cine o al teatro con muy buena fe, va con todas las ganas de que le guste. Totalmente. Cuando se encuentran con un hecho así, no se lo olvidan. Esto es lo que pasa. Sin duda que no. Y es muy llamativo para mí, como a través de tantos años de carrera, y cine, teatro, televisión, todo, sin duda sos el actor argentino y sé que vos decís que sos un actor argentino. Yo soy un actor argentino. Sí. Y reflejás nuestra cultura, bueno, el lunfardo que ya vamos a hablar también en un ratito, pero pensaba también, viste esto de definirse, que a veces es incómodo, pero vos tenés una vida en lo artístico inmensa y también desde el otro lado tu vida política. Sí. Hoy vos cómo te definís, ¿en algún momento te generó conflicto o no? No, 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 me generó algunos kilómetros. Bueno, eso por supuesto, sí, 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 sí. Y te van a seguir generando, Luis. Sí, no, pero no, no tengo ninguna duda. Mi oficio es el de actor, es el oficio que yo elegí, que me educaron maravillosamente bien mis maestros en el conservatorio y quise hacer de esto una carrera con todos los riesgos que yo imaginaba. Conté con mis padres y mi familia que me ayudaron mucho, pero no tuve ninguna duda de que mi oficio es la razón de mi vida, mi oficio. Que la política es una cosa que me importa mucho, que me interesa mucho, la he ejercitado, he sido diputado nacional, he sido asesor del presidente Alfonsín, pero no puse nunca en duda lo que yo quería hacer y lo que quería ejercitar, que era mi oficio. Por eso hice algunas cosas que no tenían que ver con mi aspiración, ¿no es cierto? Entonces yo fui, por ejemplo, asesor del presidente Alfonsín a Don Orem, porque veníamos de la noche de la noche de la dictadura, estuvimos casi mucha gente, muchos actores y actrices en la lista negra y lo que yo quería con la democracia era volver a trabajar. Y reivindicar. Entonces elegí hacerlo a Don Orem para poder trabajar profesionalmente sin tener ninguna deuda con nadie. Y eso me sirvió mucho porque volví y ahí estamos. Estaba recién, recién había sido elegido presidente, no había asumido la presidencia el doctor Alfonsín. Con Carlos Gorospiza estamos ahí. ¿Vos ya eras radical en ese momento? Sí, sí. Yo me hice radical para... Me afilé al partido cuando supimos que se iba a definir la candidatura presidente entre los dos radicales, Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín. Para eso había que afiliarse, me afilé para votarlo al doctor Alfonsín. ¿Y te acordás yo siempre que, por suerte no lo viví, por suerte no tuve que vivir la época de la dictadura en Argentina, siempre me pregunto qué se habrá sentido en ese momento que volvió la democracia? ¿Se puede poner en palabras la sensación? Muy difícil, pero lo que sí recuerdo es que había un aire distinto. En La Plata un diputado justicialista hizo una explicación fantástica, porque después asumió el 10 de diciembre, bueno, después vinieron las vacaciones y él explicó que en la playa donde él iba todos los años había un aire distinto, una sensación de la gente que era como que estábamos respirando mejor, más libremente y eso es lo que fue. Y nosotros cantábamos en la campaña que íbamos a tener la democracia por 100 años más y hasta ahora no ha sido desmentido eso. Feliz. 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 Yo fui para hacer 5 programas seguidos a Bic.